Vamos a acompañarlo sin violencia, sin violencia, sin violencia. La policía no va a reprimir, va a acompañarlo solamente. Vengo a asegurarles que va a ser la marcha pacífica. ¿Un estudiante en estos momentos le increpa al ministro Daniel Urresti? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Se le consulta por las identificaciones? Vamos a acompañarlos en la marcha. Aquellos que estén en actitud sospechosa se les va a pedir... ¿No a todos se les va a pedir documentos? No. ¡Gracias!